¿Me escucha? Sí, buenas noches. ¿Se escucha bien? Good evening. Good evening. How are you today? Very good. Very good. Muy bien. Vamos a esperar que se conecten los compañeros para iniciar. Ok. Gracias. 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 Good evening. Stephanie. Good evening. Good evening. How are you doing today? Good evening. Good evening, Roselia. Carla Roselia. Good evening, teacher. How are you doing? How are you today? I'm fine. And you? I'm fine. I'm fine. Very good. Thank you for asking. Thank you for asking. Good evening, Moises. Good evening. How are you doing today, Moises? So-so. 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 Because working. Because you have been working all day? Yes. I understand. But it is just one hour, okay? Then you will go to sleep. Good evening, Kevin. Good evening. Good evening. Good evening. How are you today, Kevin? Good. Good. Very good. Good. Very good. Natalie. Abigail. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? Very good. Very good. Very good. Okay. Okay, Stephanie Carolina, she's here, okay, we're not nine so far. Brenda, okay, Isabel Castaneda, good evening. Good evening. How are you today? Isabel. Fine, thank you. And you? I'm fine, thank you for asking. Okay, who else? Carla, Roselia. Okay. Anna. Anna. Check in who is here, okay? Moises, you're money. Okay, la personita que está con el número de teléfono, ¿cómo se llama? ¿Quién es? Buenas noches. Prevenin. Fíjese que le comentaba a la clase anterior también de que yo tenía que no me puedo conectar, no sé, con mi nombre. De hecho, me conecté antes de las nueve para ver si ya había resolucionado esto y no. No, todavía tiene el número de teléfono. Ajá, y por eso vuelvo a entrar tarde, verdad, porque eso estaba viendo si podía solucionarlo y no me agarra. Siempre aparece con número. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Jennifer. Jennifer, ¿el apellido? Enriquez. Enriquez. Okay. Y lo reportó Jennifer. Jennifer. Sí, eso estoy haciendo, reportándolo, porque sí pensé que hoy iba a poder entrar normal, pero veo que no. Sí, lo reporta mañana temprano para ver si se lo pueden solucionar. Sí, está bien, ya le tomé foto también para que vean que sí entro con mi correo, pero no me da mi nombre. Okay, good. Very good. Very good. Brenda Isela. Isabel Castaneda. Okay, Brenda Isela. Good evening, Brenda. How are you doing? Good evening, teacher. Very good. Okay. Today is Sunday 21st, November 21st, 2022. So, we're going to continue with the topics that we have for today. The agenda is, well, first we have the lesson objectives. Then we have yes, no questions and WH questions. We're going to do a review because we already studied that last week. But we're going to make a review, okay? Vamos a hacer un repaso. How to form negative statements and yes, no questions with the verb B. Then we have a conversation. So, we're going to continue reviewing. We're going to continue reviewing in order you can practice, okay? These topics. Okay. The objectives at the end of this class, al final de la clase, the student will illustrate yes or yes, no questions with WH equations and the verb to B, okay? Vamos a formular preguntas, yes, no, con respuestas de yes, no, y preguntas que inician con WH, como las palabras que decíamos antes, que eran where, when, how, why, okay? Also, you will be able to form negative statements, okay? Just no questions with verb B, okay? Very good. I have a conversation here. Tengo una conversación que vamos a iniciar, vamos a practicar esa conversación, pero tengo una actividad, quiero chequear los números, okay? Okay, I have 12 students. Cristia, good evening, Cristia. How are you doing today? Hi, thank you. Sorry por la tardanza, pero hoy inicié mi clase de marketing digital también con SAP CORE. Oh, wow. Congratulations. Thank you. Por eso estoy un poquito tarde, Miss. Está bien, ¿y qué hora tiene esas clases? De 7 a, de 8 a 9 y esta de 9 a 10. Oh, okay, okay. Taking advantage of your time, okay? Thank you. Okay, good. Okay, voy a girar la ruleta y la persona que, bueno, Moisés, vamos a, Moisés es el primero que me va a decir el número, okay? I want to check if you can say the numbers in English. Okay, vamos a ver, Moisés, Giovanni. Okay. Okay. Oh, 215. 250. 15 es 15, okay? Okay, 50. 50. In this case, it's 50. Okay. Okay, now, Brenda y Sela. She's 80, 100. Okay, very good, 800. Normal, Leticia. Easy, very easy. ¿Cómo dice 100? No lo escucho bien. ¿Cómo dice 100? How do you say 100, in English? ¿Quién le quiere ayudar a Norma? 100. 100. 100, yes. Very good. Okay. Isabel Castaneda. 90. 90, yes. Muy bien Ok Grecia Grecia 60 60 Yes Muy bien Ok Pablo Alejandro Pablo Pablo Se me desconectó Pablo Si se me desconectó Ok Jennifer Enriquez 40 40 Yes Very good Estefany Lissette Estefany Lissette 3 Ajá Fifty hundred Three hundred Three hundred Ajá No No sé cómo hacerla Ok ¿Quién le quiere ayudar? Who wants 350 350 Yes Yes 350 Very good Ok Good evening Alan Giovanni Good evening How are you Today Soso Soso Ok Alan You are the next 800 800 Yes Very good Ok Allison Lissette Next Allison Lissette ¿Cuál es el número? How do you say 400 En inglés How is I don't say 40 40 Is 40 Cuando es 40 Pero 400 400 Me quedé en eso No Ok Review Ok Review the numbers Repasan los números ¿Quién me le quiere ayudar? 400 400 400 400 Yes Good Ok Y Me cayó el mismo Déjeme eliminarlo No, no me deja eliminarlo Ok ¿Cuál es el que falta? Nos falta 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Ok De 100 en 100 Remember Recuerde que es 100 Ok Luego si ya es 1,000 1,000 1,000 1,000 Ok Very good Ok Ok Now I need Two volunteers Necesito dos Voluntarios Ok Carla Roselia Thank you And Isabel Castaneda Ok Carla Usted va a ser Team Y Isabel va a ser Jessica Ok Ok Are you from California Jessica Well Mi 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 California Now But Where From Korea Jessica Well my Family is in California Now But Where From Corea Now But Where From Corea Original Oh, my mother is Korean from, how do you say, how do you pronounce this teacher? Seol? Seol. Seol. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? Seol. No, we're not from Seoul. We're from Dae-in. 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 So, is your first language Korean? Yes, it is. Okay. Yes, it is. Good. Now, thank you so much, Carla and Isabel. Ahora, Norma, Leticia, and Chrysia. Okay. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea now. But we're from Korea originally. 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 Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? From Seoul. From Seoul. No, we're not from Seoul. We're from Dae-in. So, is your first language Korean? Yes, it is. Yes, it is. Okay. Very good. Do you have questions about this conversation, vocabulary? Okay. Do you have questions about vocabulary? No? No. Do you have two words? No? No? No. Okay, okay. No? No. Okay. No. Okay. Ok. Negative statements. Yes. No. No question with peace. Eso lo tenemos en el libro. Okay? Si ustedes se van a la página, bueno, y entran a la plataforma y se van a la, buscan la unidad, ya les digo cuál unidad es, la unidad 3. Está en la página 17. Ahí. Ok. Negative statements. Nos referimos a, cuando decimos una oración en negativo. Ok. I'm not from New York. Ok. You are, you are not late. You are not late. She's not from Russia. She's not from Italy. Is it, it is not English. We are not from Japan. You are not early. They are not in Mexico. Lo tenemos abreviado. Ok. Luego tenemos las preguntas. Esos son statements en negativo. Ok. Todas las oraciones están en negativo. Por eso dice, negative statements. Luego tenemos las preguntas. Are you from California? La respuesta. Si es positiva. Yes, I am. Ah, lo tenemos abreviado acá también. Y lo tenemos en negativo. I'm not. Am I? Me pregunto. Es una pregunta. Estoy temprano. Am I early? You are. You are not. Is she from Brazil? She is. She's not. Is he from Chile? Yes, he is. No, he is. He's not. Is it Korean? It is. It's not. Are you from China? We are. We are not. Are you? Are we late? You are. You are not. Are they in Canada? They are. They are not. Ok. Ah, tenemos statements, negative statements, las preguntas, las oraciones en negativo. Y tenemos las preguntas, utilizando el verbo to be, la respuesta positiva en negativo. ¿Tienen alguna pregunta acerca de esta gramática? Do you have questions about grammar? ¿Vocabulario? ¿Qué significa late? Late. Tarde. Ah, gracias. Ok. ¿Alguien más pregunta? Norma? ¿Tiene alguna pregunta? Sí, sí, sí. Esta, ¿cómo se llama? Donde dice allá, early, no sé qué. Bueno, no sé si se pronuncia así. Temprano. Oh, ok. ¿Pero se pronuncia así? ¿O cómo se pronuncia? Early. Yes. Early. Gracias. Ok. Ok. Now we're going to complete the conversation. De acuerdo a lo que hemos estado estudiando, vamos a identificar qué palabra le falta en los espacios. Ok. Tenemos preguntas, respuestas. Tenemos cuatro conversaciones acá. Son conversaciones cortas. Ok. La primera conversación me va a participar Norma, Stephanie, Carolina, Carla, Roselia y Moisés. Me van a decir, me van a llenar el espacio que está en blanco. Ok. Norma, Stephanie, Carla y Moisés. Ok. Norma. ¿Qué iría en el primer espacio? Hiroshi. You and Michael from Japan. Es una pregunta esta porque tenemos cerramos con signo. Ok. Permítame. ¿Sí? ¿Cuál sería el auxiliar para hacer la pregunta, Norma? You. ¿Perdón? You. Aquí tenemos you. Antes de esto, ¿qué iría? ¿Quién le quiere ayudar a Norma? Miss. R. Ok. R. ¿Pero tú? Se usa R porque estamos hablando de más de una persona. Correcto. Son ellos. Rural. Rural. ¿Verdad? Ok. Yes. Porque aquí hay dos. Dos personas. Tenemos a Hiroshi. And? Michael. Michael. Mhmm. Ok. Good. Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes. We. We are. We are. Very good, Stephanie. Ok. Carla Roselia. Oh. ¿Qué continúo aquí? Oh. Are you from Tokyo? Yes. Very good. Moises. Moises. What will be the answer? No. We are not. No. Uh-huh. Uh-huh. We are not. No, I am. I am not. Ah, ok. I'm not. Mmm. We are from Tokyo. Ok. We are from Tokyo. Oh, yes. Because está hablando de las personas. Perdón. No, we are not. We are from. From Kyoto. Ok. Ok. Very good. Thank you, guys. Ahora, Kenya, Natalie, Isabel, and Jennifer. Oh, perdón. Kevin, primero. Kevin. ¿Qué iría aquí? No. No. Give me your money. Sí, iría aquí. Eh. Vamos a estar pidiendo a ella. Mm-hmm. Laura. Is Laura from the U.S.? Oh. From U.S.? Mm-hmm. Is Laura from the U.S.? No, se iría is. Is. Is Laura. Mm-hmm. O iría. Yes. Is. Porque solo estamos preguntando de Laura, ¿ok? Is Laura from the U.S.? Natalie, ¿cuál sería la respuesta? Is not, is not, she from the U.K. Okay, no, no, she's not, she's from the U.K., yes, very good. Isabel Castaneda. Is she from London? Jennifer Enriquez, ¿cuál sería la respuesta? Yes, she is. Okay. But her parents are from Italy. Yes. Is not from U.S.? Is she from? She's not. Oh, see, she's not from. From U.K. She's not from U.K. originally. Okay. Okay. Aquí, perdón, perdón. Creo que. Aquí me, me, le puse algo extra. Okay. Now, next conversation. La siguiente conversación. Okay. Ahora me va a respond, me va a ayudar. Brenda, Gisela. Cristia, Ana Ruth, and Pablo. Okay. Brenda. Okay. Is Selena and Carlos from México? Okay. Tenemos dos personas. Tenemos a Selena and Carlos. Sería is or sería are? So, it's are. Are. Okay. Are Selena and Carlos from Mexico? Cristia, what will be the answer? ¿Cuál es la respuesta? No, are not. No. They. They not. They are. They are not. Not. And. They are from Brazil. They are from Brazil. Very good. Ana Ruth. No. Ana Ruth. Okay. She is. I have to have the microphone. Okay. Here. She is. You are from Brazil too. She is. She is. You are from Brazil too. When. Cuando. Cuando yo le pregunto. Cuando. Cuando usted le pregunta a alguien. ¿Cómo le preguntaría. ¿Cómo le preguntaría. ¿Cómo le preguntaría. De dónde. Who are you from Brazil too? Are you. From Brazil too. Okay. Very good. Respuesta. Pablo Alejandro. What will be the answer? No, no está Pablo. Okay. Stephanie. What will be the answer? Stephanie Lisette. No, I am not. I'm from. Peru. I'm from Peru. Okay. Very good. Brenda y Stella. What will be the answer? Letter feature. Letter A. So. Is your first language in Spanish? Yes. ¿Y qué me falta aquí? Is. Is. Yes. 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 It is. It is. Okay. Very good. Thank you. Okay. Ahora les enviaré un link para que ustedes puedan ver. Puedan ver un pequeño, un corto video. Acerca de how to use where, what, who, how, when, and why. Okay. ¿Tienen preguntas acerca about these conversations? Preguntas. Tienen preguntas relacionadas con vocabulario o gramática? Let me know, please. Let me know, please. Okay. Díganme. Okay. Ya les envié el link del video. Ahorita se lo envió por WhatsApp, too. Okay. Tienes tres minutos para que lo vean. Tienes tres minutos para que lo vean. Tienes tres minutos para que lo vean... ¿Lo recibieron? ¿Lo recibieron? si tienen preguntas anótelas en su cuadernito 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 ¿Qué es lo que se hace? It's about 40 kilogramos. How long is this part behind your position? I'll try 10 minutes. Can you see it? Okay. Finished? Done? Terminado? Yes. Okay, good. Okay, ahora haré unas preguntas utilizando estas palabras. Okay, where, what, who, how, when, why, which. Okay, let me see. Alan Giovanni. Yes. Where do you live? I live in lower the city. Okay, very good. Ahora usted le hace una pregunta a Alison, Lisbeth. Where are you from? Alison? Where are you from, Alison? Where are you from, Alison? Alisa, Lisbeth? ¿Me puede repetir? ¿Le puede repetir la pregunta, Alan? Yes. Where are you from? Where are you from? ¿Sí? I am from... Si no me equivoco, me está preguntando de dónde soy, but... Yes. Mm-hmm. 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 Yeah, I am from the... I am from the... I am from Porte Suez. Okay, or you can say, I am from El Salvador. Okay. Okay, ahora usted hágale una pregunta a Norma Leticia, utilizando una palabra, una palabra de estas, como al principio de la pregunta. A Norma Leticia. ¿Qué? Pregunta sencilla. Puede decirle, what is your favorite color? Yo se la tengo que hacer a ella. Yes. Okay. Norma Leticia. Ajá. Dígale la pregunta. Permítame. Piensen en una pregunta, okay. Who is your... Who is your best friend? How old are you? When is your... What is your... What is your last name? When is your birthday? Yeah, when is your birthday? Mm-hmm. Why is your... Why is your... Okay. Hay muchas preguntas que pueden hacer con esas palabras. Why is your... Why? 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 Mm-hmm. Ajá. Okay. Piénselo y luego le pregunto. Crisya. Haga una pregunta a usted. A Norma. When is your birthday? When is your birthday? Norma. Your birthday. Norma. Are you there? Respondan, okay. Try to answer. My birthday... Is... In... Mm-hmm. Agust. Agust. ¿Qué fecha? 20th. 28th. 28th. Nice. 19th. 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 18th. Dígalo en español. El 20 de agosto. Oh, the 20th. Okay. August the... August the 20th. Okay. Good. Ahora, usted haga una pregunta, Norma, a Moisés. What color do you have? What is your house? What is your... Okay. Usted le quiere preguntar qué color es su casa, ¿verdad? Uh-huh. Okay. ¿Cómo daría la pregunta? Bueno, yo le escribí así. What color do you house? What is the color of your house? Oh, okay. Mm-hmm. Oh, y lo puede hacer. What is your house color? White. Okay. Moisés, what will be the answer? Okay, my house color is... Eh... ¿Cómo le explico? ¿Por dentro o por fuera? Ambos, puede decir white and green, I don't know. Ah, okay. White and green. Okay. ¿Esos son los colores? Sí, sí. ¿Adiviné? Blanco, el fondo es blanco y afuera es verde. Okay. Okay, good. Moisés, now you will... Usted va a hacer una pregunta a Kevin. Okay, Kevin. And what is your favorite hobby? My favorite hobby is... Play football. Okay. Very good. ¿Qué sabía? Okay, my favorite hobby is... Football. Okay. Yes, good. Very good. Okay, vamos a continuar. Okay, aquí tenemos unos ejemplos de esas preguntas. Okay. What is your name? Where are you from? How are you today? Who's that? How old is he? What's he like? Who are they? Where are you from? What's real like? Okay. Okay. Estas preguntas las tenemos en el libro. Las saqué de ahí. Están en la página... En la unidad 3 siempre. Okay. Después de la página 17. I don't remember... No recuerdo cuál es exactamente. Déjeme ver. En la página 20. Okay. ¿Tienen alguna pregunta acerca de... How to make questions with WH questions? ¿No? Hable ahorita si tiene alguna pregunta para que así la aclaremos. Do you have questions? Okay. Remember. Primero va la palabra WH. Que puede ser where, how, what, who, when. Todas las palabritas que estaban en la slide anterior. Okay. Okay. Ahora vamos a practicar. Who wants to participate? Voluntarios. Vamos a llenar otra vez los espacios. Volunteers. Okay. Norma Leticia. And who else? ¿Quién más? Okay. Cristia. Okay. Good. Okay. Norma Leticia. Letter A. And Cristia. Letter B. Go ahead. Primero hay que saber qué dicen en español. La dice... No, no sé qué dice. Okay. Look. Mira. Look. Who's that? Who's that? Pero ahí leí este teacher. No, no sé qué decirle. O sea, sí más o menos lo puedo pronunciar, pero no sé qué ponerle ahí. ¿Quién le quiere ayudar? ¿Quién le quiere ayudar? Look. That's... He. No. Mira quién está allí. Lo que le dice... Oh, mira quién está ahí. Oh, es el nuevo estudiante. Who's that? ¿Quién es? Who's that person? Por ejemplo. Who's that person? Oh, he is... A new student. Okay. ¿Cómo harían la pregunta? La respuesta es... I think his name is Shen Koo. What is your name? What is... His name. Okay. His name. Mm-hmm. What is his name? I think his name is Shen Koo. Shen Koo. He is... He's from China. He is from China. He is from China. ¿Verdad? Yes. Correcto. Entonces, él es de China. Mm-hmm. No, le está afirmando. Él es de China. Yes. He is from China. Ajá. No es pregunta. Es... Es una afirmación. He is from China. Y Serhat es una ciudad. Es... Es un nombre. Oh. Where are you from? ¿Verdad? Serhat. Where are you from? Él responde. I am from Turkey. From... Estambul. En Estambul. Mm-hmm. Ahora le hace una pregunta del lugar. ¿Cómo sería? ¿Cómo harían la pregunta? 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 O también podría ser, how, how is Estambul, how is Estambul, ok, Estambul is very old and beautiful, ok, ahora la otra pregunta, ¿cómo sería la otra pregunta? What is your last name? My last name is Erdogan, ok, very good. Easy, ustedes tienen que ir pensando, ok, pensar en inglés, think in English, ok, porque es como ustedes van a entrar en este nuevo programa. Es como aprender un nuevo idioma, es como tener una doble vida, ok, así lo interpretan muchas personas, ok. Van a empezar ustedes a pensar en inglés, su cerebro se va a switch, va a hacer un cambio, ok. Es como tener dos cerebros prácticamente, lo único que van a hacer es cambiar el disco. Ok, very good. Ah, vaya, ahora, ¿quién me quiere participar haciendo la conversación? Voluntaries? Voluntarios? Ok, tenemos a Stephanie Lisette. Cristia, ¿lo quieres hacer? Sí, para volver a repasar porque no es mucho. Ok, go ahead. Con Stephanie. Con Stephanie. Con Stephanie Lisette, yes. Stephanie is A. Or me. Ok. Ambas. Letter A, Cristia, and Stephanie, letter B. Tei. Okay, me. Look! Who's that? He is? Oh, he. Who's that person? You can say, who is that person? Oh boy. Oh, who is that guy? Aha. Who is that boy? oh he's a new student um and what is your name i think his name is xiang ku who he he's from china um are you no matter what don't miss sarah sorry yeah so yeah where are you from serhat where where is this where are you from where are you from serhat where are you from i'm from turkey 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 from istanbul is istanbul beautiful istanbul is very old and beautiful what is your last name my last name is erdogan okay very good okay questions about this practice this conversation no okay uh now i have another conversation okay two volunteers so no para que escuchar su pronunciación okay ahora yo los elijo yo los elijo okay isabel castaneda isabel and carla roselia okay okay isabel he's my brother wow wow he's wow he's cute good what cute wow he's cute what is what is name james we call him jim oh how 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 is is he he's 21 years old what's he like i i beat his knife yes he is and he's very smart too and what's that my sister tami she's only 12 12 she's the baby of the family okay very good okay okay so they're going to say cute okay cute okay okay do you have questions do you have questions in the part of emma one two three is who how how oh oh how old is he que le está preguntando aquí cuál es su edad cuál es la edad de él right how old is he okay very good alguien más en la cuarta parte de Emma I bet he's nice I bet he's nice bet es como apuesto apuesto que es nice ¿alguien más? ¿no? ok por si teníamos más tiempo íbamos a seguir practicando otra conversación pero el tiempo ya se nos fue so we're going to continue tomorrow ok remember tienen los ejercicios para practicar ok en la plataforma si ustedes tienen alguna pregunta escríbanme ok ahorita díganme si tienen alguna pregunta si no esto sería everything for today no ok well thank you so much for your attendance and see you tomorrow ok see you tomorrow take care bye 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 thank you bye see you bye have a good night bye 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 Gracias.